Claro, pero a veces, por ejemplo, hay cuatro o cinco motos y ahí un camión entra, por ejemplo, a descargar o a descargar allá dentro del mercado y queda ahí, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya nos desmocamos ya. Entonces, por eso es que a veces venimos así, en contrario, porque si fuera solamente para mototaxis y nos teniéramos así, así como está la mota maría con rojas, teniéramos así. Pero como hay cuatro o cinco motos y poco a poco van llegando y van formando, entran camiones ahí y descargan. Entonces ya nos desmocamos ya, ya nos formamos bonito ya. Es paradero de motos, no de camiones. Claro, eso sí lo entiendo, sino que también se ocupa parte de la pista. Exactamente, y nosotros tenemos que formar así, porque no hay ni policía municipal para que a ellos lo saquen, porque es paradero de motos. Los camiones son que vienen a descargar acá y vienen al mercado y se cuadran ahí, como buen vacío, porque las motos conforme van saliendo van llegando. Entonces ese es el problema, el problema es eso. Tenemos que venir así. Pero ahorita no hay nadie. Claro, es que ya ha habido un camión ahí, pues. ¿Lo has visto? Ha habido un camión ahí. Y hace poco ha salido, entonces ya ha tenido que desviarse vuelta. Ese es el motivo, ese es el problema.